Hola a todos, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido a nuestro canal. La única dirección donde obtendrá la información más actualizada y precisa. No olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Le agradeceríamos que active las notificaciones antes de pasar a nuestro vídeo. Queridos seguidores. Keram abrazó a Andele con fuerza. El círculo cercano de la pareja vio un gran amor. Puede encontrar noticias sobre Hand y Keram en nuestro canal. Llamas a mi puerta. El amor empezó a vivir en el plató de la serie. Handercel y Keram Bursin. Después de un periodo de separación, se reconcilió. Pero no se pusieron delante de la cámara para evitar el mal de ojo. Aficionados. Cuando se juntaron para The E-Prem, fueron vistos por quienes los rodeaban. Llamas a mi puerta que conociste en el set del show. El amor de Handercel y Keram Bursin fue como un sueño. Para interrumpir los negocios. A petición de su agencia. Fue exiliado con su separación. Pero la angustia causada por un evento natural ha visto el amor de Hand y Kerim en otras celebridades. Se dijo que abrazó fuertemente a Keram Hand. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscribirse a. A nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Sé el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós. Gracias por ver el vídeo.